Micaela, Micaela. Micaela, Micaela, Micaela. 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 Un saludo. Este encuentro, como todos sabemos, tiene el objetivo de conocer la historia de este pueblo, que hace más de 30 años vive dentro de las tendas. Hemos visto desde el filmado qué tipo de vida conducono. No es solamente un problema de vida en las tendas, sino fundamentalmente un problema de guerra y, sobre todo, un derecho que viene elevado a este pueblo, el derecho a su propia autodeterminación.